Muy buenos días mis estimados estudiantes de César Grado, en esta oportunidad vengo yo, su profesor Luis, a grabar el video para esta clase explicativa de la semana 27, día 3. Bien, vamos a proceder a grabar el video. Lo primero, la programación semanal, semana ya 27, día 3. Nuestra institución educativa, el área comunicación y el tema, planificamos el cuaderno de experiencias. La fecha 7 de octubre del 2020, nuestras normas de convivencia que vamos a establecer para posteriormente ser evaluadas. ¿Qué recursos vamos a necesitar esta vez? Mi cuaderno de experiencias de la plataforma que nos proporciona el Minedo, que son cuatro hojas y que vamos a trabajar junto con ustedes el día de hoy. ¿Cuál va a ser el desarrollo de la actividad? En la actividad de ciencia y tecnología, hemos aprendido sobre los componentes de los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Además, aprendimos que las plantas podrían vivir sin algunos de esos componentes y si éstas pueden germinar y crecer en agua como parte del proceso, que nos permite asumir el reto de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Durante este proceso podremos dar respuesta a la pregunta retadora. ¿Cómo podría una planta germinar y crecer en agua usando el apio o la zanahoria en un recipiente? Además, toda aquella información confiable y deducciones que construyamos para conocer mejor las características de tu región, que hacen posible que determinadas plantas puedan crecer allí, nos conlleva la siguiente interrogante. ¿Dónde podemos registrar toda la información del proceso? Por ello, hoy reflexionamos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y organizar el tuyo. Además, vamos a elaborar una lista de características que nos ayude y oriente a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser nuestro cuaderno de experiencias. ¿Para qué? Para planificar y organizar el que tú tienes. ¿Cuál va a ser la meta? Elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. Entonces, vamos a hacer un listado de las características que tiene un cuaderno de experiencia, ¿ya? Para que nos ayude a registrar lo que hemos aprendido en nuestras experiencias de indagación que hemos trabajado anteriormente. Vamos a recordar, a ver, investigamos sobre el cuidado de la salud, ¿a través de qué? A través de fuentes confiables. Leímos cómo se crean las vacunas y leímos también sobre el trabajo de los aportes de científicos como Edward Jenner, Luis Pasteau, Robert Koch. ¿Te has puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis? ¿Las acciones que realizaban? ¿Los resultados y sus conclusiones? En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaba en distintas formas en sus cuadernillos. Quiere decir que estos científicos tenían un cuadernillo donde registraban todo lo que ellos observaban. ¿De qué? De sus indagaciones. Edward Jenner. Aquí vemos informe manuscrito original de Edward Jenner sobre sus estudios de la viruela que se encuentra depositado en el Real Colegio de Cirujanos. Ahí está la fuente, Luis Pasteur. Aquí apuntes de Luis Pasteur sobre la primera vacunación antirrábica en el hombre en 1885, ya que también se encuentra registrado. Paul Erklik. Dibujos pintados, dice, donde presenta los anticuerpos que inmunizan al cuerpo humano. Este científico trabajó de la mano con Koch, que lo vimos anteriormente, y la fuente también se cita ahí, la revista colombiana. Bien, entonces vemos, miren los diferentes tipos de anotaciones que hacían estos científicos de sus indagaciones. Fuentes de donde se han extraído. Acá vemos las fuentes, extraído de revista digital, extraído de iglesias de Amarra, extraído del blog plástica y reconstructiva. Estas son las fuentes que nos garantizan que la información que hemos leído es 100% confiable. Muy bien, vamos a sacar algunas ideas aquí. ¿Te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que va a variar en función al tipo de información que quieran registrar. Si miras las fechas en que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo XVIII. Es que los cuadernos de experiencia nos acompañan. Incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser, como son la biología, la ingeniería, la matemática, literatura, arquitectura y todas las artes. Con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. Su estructura es libre, sin embargo con los años ha tomado una estructura básica. Quiere decir que nosotros vamos a ver este cuaderno de experiencia que antes no tenía de repente una estructura, pero que ahora ya se ha establecido una estructura que es básica para nosotros poder trabajar. Ahora tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias. Para saber más sobre ellos e iniciar tu actividad de planificación y organización de tus ideas sobre el uso del mismo, te invito a leer el texto Mi cuaderno de experiencias. Para realizar la lectura, presta atención a algunas secciones, la información e imágenes y piensa. ¿Cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué información se me hace familiar? ¿Qué procedimientos podría desarrollar fácilmente? Y anota tus predicciones en tu cuaderno. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿qué dice? Mi cuaderno de experiencias. Primero, también llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante un trabajo de indagación. Entonces, todo lo que hagamos lo vamos a registrar aquí en este cuaderno. También es llamado cuaderno de campo o bitácora. Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Claro, porque yo no podría primero dar mis hipótesis si no tengo el nombre de lo que quiero saber o no puedo dar las conclusiones. No tiene que haber un orden cronológico. Cuando dice cronológico, quiere decir que tiene que seguir una secuencia adecuada. Bien, dice, puede contener apuntes diversos como datos, resultados de acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios y etc. Y esta ya es la parte del contenido, ¿no? Todo lo que podemos registrar. En otras palabras, todo lo que suceda en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Todo lo que yo encuentre relacionado a lo que yo quiero investigar, lo tengo que registrar en mi cuaderno de experiencias. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. Al ser un cuaderno donde están anotados cronológicamente todos, voy a poder revisar y ver paso a paso si es que algo no me ha salido bien. Bien, ¿cómo hago un cuaderno de experiencias entonces? Primero arma un cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título, cuaderno de experiencias, bitácora o cuaderno de campo. Y si quieres tu nombre. Ahora sigue los siguientes pasos. A ver, lo primero dice que tengo que ponerle un título a tu cuaderno de experiencia. Haz la carátula de tu cuaderno de experiencia. Luego escribe un título atractivo que debe estar relacionado al tema investigable. Por ejemplo, las plantas se marchitan. Coloca la fecha y la hora de inicio. Ten en cuenta que cada vez que escribas debes colocar la fecha y la hora de registro de aquí en adelante. Es importante que coloques tu nombre. Si quieres puedes agregar un dibujo. Por ejemplo, acá tenemos las plantas se marchitan. 17 de septiembre del 2020. Hora 17 con 30 que es la 5 con 30. Y acá dice Marta Aronés. Sexto grado. Luego dice plantea el problema en una hoja. Debes escribir el problema sobre el que vas a indagar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Estas preguntas te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿Cuál es la pregunta investigable? Puedes escribir qué sabes de ese problema y por qué te interesa investigarlo. Muy bien, vamos a formular ahí. Punto número 3. Plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. Las hipótesis es una suposición que se hace a partir de los datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella no morirá. Agregue imágenes, dibujos o fotos u otros elementos que te ayuden a pensar en tu hipótesis. Recuerda que circunstancias, o sea, muerto alguna plantita que tuviste. Bien, miren, primero hemos planteado nuestra pregunta de investigación. Ya, luego vamos a formular nuestras hipótesis. Y ahora vamos donde dice, elabora tu plan de acción en una hoja. Es un conjunto de actividades que realizarás para resolver la pregunta sobre la que vas a indagar. Con estas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leer información confiable sobre el cultivo de mi planta. Investigaré sobre los elementos que requiere mi planta. Sembraré una plantita y observaré cómo crece con los elementos que le brindo. Observaré una plantita desarrollada para ver cómo debe ser mi planta. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación. En el cuaderno puedes agregar párrafos, esquemas, dibujos, listas de acciones según lo que vayas registrando en función de tu plan de acción. Te sugiero que tengas un apartado especial para tus observaciones sobre la planta que sembrarás. Recuerda poner la fecha y la hora en cada anotación que hagas. 5. Haz un listado de los materiales que necesitarás en la siguiente hoja. Describe qué necesitarás para hacer tu indagación y cómo utilizarás cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, vasija, etc. Puedes dibujarlos y explicar la función que cumple. Vamos a hacer un listado entonces de los materiales que vamos a necesitar. 6. Escribe algunas normas que establecerás en este periodo. Por ejemplo, a qué hora observarás tu planta de manera rutinaria para hacer anotaciones. 7. En qué horario registrarás lo investigado en tu cuaderno de trabajo. 8. ¿Qué harás cuando toques tu planta? 9. Lavarme las manos, usar guantes, pinza, etc. 10. Coloca estas normas a manera de lista en tu cuaderno de experiencias. Entonces vamos a escribir algunas normas que vamos a establecer. 11. Escribe la conclusión o conclusiones. Puede haber una o varias. Esto es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias para que día a día ejecutes tu plan de acción y cuando lo concluyas puedas preguntarte. Los datos que recogí apoyan mi hipótesis. La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. También puedes escribir en tu cuaderno de experiencias lo que crees que hiciste bien o en qué te equivocaste y cómo lo corregiste y de qué manera influye en el resultado de tus aciertos o tus errores. Adaptado al Ministerio de Educación, acá está la fuente donde podemos encontrar esa información. Entonces ya vamos a planificar. Leíste el texto Mi Cuaderno de Experiencias y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el campo que realizarás en estos días irás construyendo tu cuaderno de experiencias. Teniendo presente esa estructura para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. Vamos a ver, ¿para qué vas a usar el cuaderno de experiencias? Pues para anotar las actividades de mi proceso de indagación. ¿A quién está dirigido? A las personas que les interese mi tema que estoy investigando. ¿De qué tratará tu cuaderno de experiencias? ¿De qué debo hacer para que una planta crezca sana? ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? Tiene que ser un lenguaje sencillo, como hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué material necesitarás para armarlo? Pues principalmente con hojas de rehuso o el material que esté a mi alcance. ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias? Pues según lo leído, podría ser las plantitas de marchita, pero tú puedes elegir el título de acuerdo a tu tema a indagar. Bien, estas respuestas no necesariamente tienen que ser las mismas que tú tienes, pero te van a guiar en tu proceso de aprendizaje. ¿Algunas ideas más? Al responder estas preguntas seguro has comprendido mejor el sentido de planificar tu cuaderno de experiencias y te habrás dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal. Muchos escriben estos textos para revisarlos permanentemente hasta llegar a conclusiones sobre la pregunta investigable, aunque muchas veces comparten sus anotaciones con algunos interesados sobre el problema. Generalmente, cuando concluyen su investigación, escriben un reporte formal, quiere decir un informe de investigación, dirigido a un comité de científicos para que valoren los hallazgos y se determine si su investigación es un aporte a la ciencia. Después de haber leído las secciones que tiene un cuaderno de experiencias en mi texto, mi cuaderno de experiencias, que estaba disponible en la sección de recursos, decidamos qué contendrá tu cuaderno de experiencia. Realiza los siguientes pasos en tu cuaderno o hojas de reuso. Vamos a seguir algunos pasos. El primero va a ser, Elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencia. Paso número 2, Identifica qué información ya tienes registrada que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Y paso 3, Completa tu organizador visual con el plan de acciones y materiales y normas. Puedes colocar esas ideas o frases a manera de lista. Muy bien, estos son los pasos que tenemos que seguir ya con nuestro cuaderno de experiencias. Ahora sí, En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, las hipótesis y posiblemente tengan en mente algunas acciones. Organiza lo que resta en tu cuaderno de experiencias y registra la información diariamente según tu plan de acciones. Utiliza los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. ¿Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado? Revísalo con esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de las ideas en tu cuaderno de experiencias. Bien, acá vamos a trabajar con una lista de cotejo para ver si nuestro cuaderno de experiencias cumple con todos los requisitos que hemos trabajado. A ver, vamos a ver algunos criterios. ¿Tu cuaderno de experiencia tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas dos semanas? Claro que sí, yo soy bien precavido y ya hice mi cuaderno de experiencias. ¿La carátula contiene los datos importantes como el título, relacional por lema, nombre de la investigadora o investigador, la fecha y el dibujo? Por supuesto que sí. ¿Tu cuaderno de experiencias está debidamente organizado por secciones identificables en la siguiente secuencia? El problema, las hipótesis, el plan de acciones, materiales, normas y conclusiones. Así es como debe estar organizado mi cuaderno de experiencia y sí está así porque yo he escuchado todo lo que me ha dicho mi profesor. ¿Tu cuaderno de experiencia cuenta con suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de acciones? ¿Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar la fecha y hora de registro de información? ¿Tu plan de acción incluye búsquedas de información en fuentes confiables y experimentación a partir de observaciones de la planta que sembrarás? Sí. ¿Tu plan de acción considera la inclusión de párrafos, organizadores, listas de indicaciones o datos, dibujos, fotos y otras evidencias? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué cosa me dice esta lista de cotejo? Que yo la tengo que revisar. Tengo que revisar cada criterio y tengo que encontrarla dentro de mi cuaderno de experiencias. Cuando yo cumpla con estos requisitos, quiere decir que mi trabajo está bien realizado. ¿Y qué cosa he hecho yo? Una auto-evaluación. Quiere decir que yo mismo me voy a auto-evaluar. Si yo encuentro en estos criterios que me falta, entonces tengo que trabajar en ello para completar y finalmente obtener esta lista de cotejo así. Todos en sí me dirán que mi trabajo está bien hecho. Ahora, vas a elaborar una lista con las características que posees en un cuaderno de experiencias. Apoyate en el texto que acabamos de leer y valídala con los criterios que se han mencionado. Acá tenemos un ejemplo de cuaderno de experiencias. Acá le han puesto cuaderno de campo, otro también le ponen portada, cuaderno de campo, anomalía vera, ahí están los nombres. Acá nos podemos guiar de esto cómo se trabaja estos tipos de documentos. Muy bien, con tu familia, ahora reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cuaderno de experiencias. Coméntales sobre sus secciones y sus características y pregúntales, ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorar? Quiere decir que tú llevas tu cuaderno de experiencia, la muestras a un familiar y le pides que te pueda de repente dar algunas indicaciones y que tú puedas agregarlas. Evalúa la pertinencia de tu recomendación para mejorar tu planificación. Cuando digo evalúa la pertinencia, quiere decir que hay que evaluar si es que eso nos va a ayudar o no a mejorar mi trabajo. Bien, ahora vas a reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias si hemos leído. ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? Bueno, antes sí no lo sabía, ahora sí ya lo sé. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Y qué me falta por aprender? Aquí le vas a contestar tuya a tu criterio. Recuerda que organiza tus apuntes sobre el cuaderno de experiencias en tu portafolio. Esto te servirá para guiarte en la próxima actividad. Bien, con esto ya estamos concluyendo el fin de la teoría. Espero que te haya servido este video. Te ayudará a comprender lo hecho en las clases. Bien, finalmente te pido que te suscribas al canal y sobre todo dame un like y comenta. Comenta si eres estudiante, si eres padre de familia, si eres docente para así poder saber quién es la audiencia que nos ve todos los días. Bien, ahora sí, quiero mandar unos saludos aquí a Aragón, a Ángel, a Caterin, a Yanet, a Doris, Ángeles, Beatriz, a Rafa, a Farid, a Ana, a El Gamer, a Juan, al Chain, Lorenz, Piero y Jenis. Si alguien me han pedido que le mande un saludo, bueno, le digo que es la última vez que le mando un saludo porque el video como es explicativo para los docentes, bueno, no se puede hacer. Pero de todas maneras quiero cumplir con ustedes, a partir de ahora ya no les mandaré saludos, simplemente les diré que muchas gracias por seguirme. Y están servidos entonces con los saludos y si alguien me olvidé pues le pido mil disculpas y aquí procedemos ya a quedar con el video de la clase del día de hoy.